Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel, después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del coro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar, pip, quiero reparar mi Cadillac. En estas circunstancias el patrón me surgió, prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac me paraba en Dios, daba aquel perol, pip, pip. Esta cafetera era un perol, pip, 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 pip. La red era albalada y el arranque era de mano, el freno frenaba un poco retrasado, temblaro como un loco atacado de San Vito, si señor, pip, pip. Daba pena ver aquel perol, pip, 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 pip. Y muchas otras chicas que encontré por el camino, estaban encantadas de montar en mi carrito, conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más, pip, pip. Este cacharrito me gustó, pip, pip, pip. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad, pero mi corazón a la hora de cambiar. Mi palpito, pip, 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 mi corazón quedó en el perol, pip, 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 pip. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabes? Voy. Bye. Chao. Chao. ¿Qué le ven si manejo un camión? Esa vida es mejor que cualquiera Cargo plata y mantengo a lo bien Si es mujeres tengo donde quiera Donde quiera cuadro mi camión Me divierto bailando y bebiendo Si una dama me entrega su amor Le digo adiós cuando esté amaneciendo De frontera en frontera me paso Si me para hablaré y sin arreglar Soy tranquilo y no conozco el miedo Por donde ande no me sé rajar Y tengo combustible pa' mucho rato ¿Verdad Dios que sí? ¿Qué le ven si manejo un camión? Esa vida es mejor que cualquiera Cargo plata y mantengo a lo bien Si es mujeres tengo donde quiera Donde quiera cuadro mi camión Me divierto bailando y bebiendo Si una dama me entrega su amor Le digo adiós cuando esté amaneciendo De frontera en frontera me paso Si me para la ley y sin arreglar Soy tranquilo y no conozco el miedo Por donde ande no me sé rajar Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen trabo de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta Soy feliz, luego me voy A Monterrey Siempre alerta por si algún burro Pongo en aguas calientes Y su feria de San Marco Adiós paisano Estuve en tierra en Veracruz Pase por Puebla por favor Baja tu luz De norte a sur Voy por doquier Voy a Morelos y a Guerreros Soy yo fer De Ciudad Juárez a Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera En Reinoza Alguien me espera En Toluca Alguien me espera En Cabo Alguien me espera En Hermosillo Alguien me espera En Tefic Alguien me espera En Huentitan Por carretera nacional Desde Laredo a Michoacán Por carretera Gano el pan Soy el chofer También voy a Sonora Sinaloa Conaloa Durango Zacatecas Nayarit Jalisco Guanajuato Querétaro Hidalgo Polima Tlaxcala Oaxaca Chapa Tabato Campeche Y Quintararro Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ese muchacho Que yo quiero tanto Ese que yo regaño Cada rato Me hizo acordar ayer Que así era yo también Cuando muchacho Que solo me aquietaban Dos pencasos Del viejo Rafael Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba Que dejara el muchacho tranquilo Y hoy veo en rato el santo mijo Todavía la costumbre es aquella Y hoy veo en rato el santo mijo Todavía las costumbres aquellas Y ahí me mando A Juan Carlos Muñoz El Cholo ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Recuerdo la cartilla abecedario El primer día que el pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia El 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen Y ese fue el día que Dios a todos no tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme Va a ir en la noche a ver la caseta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarles Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Yo aprendí a trabajar desde pelado Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata Y con toda la plata que he ganado Cuantos problemas no he solucionado Pero nunca me alcanza Pa' pagarle a mi viejo la crianza Que me dio con esmero Pa' pagarle a mi viejo la crianza Que me dio con esmero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Por eso raza el santo yo quiero Dejarte dicho en esta canción Que si te inspiras en zapatero Solo quiero que seas el mejor Porque de nada sirve el doctor Si es el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Y el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Y el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Él es conmigo, él es mi viejo hielo, dentro tuyo yo soy, dentro tuyo yo soy. Allá al pie de la montaña, donde se oculta temprano el sol. Quedó mi ranchito triste, y abandonada, ahí vi la voz. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que más...